¿Sabes cuánto al final la ISAPRE te va a subir el plan? Oh, la verdad es que no sé. La verdad es que no. No lo tengo claro todavía. No se preocupe, no es extraño que entre tanta ida y venida de las alzas y los planes de las ISAPREs, no sepa cuánto definitivamente va a ser. El máximo establecido por la Superintendencia de Salud es 2,6% y aplicarán esa cifra. Colmena, Cruz Blanca, Vida 3, Nueva Más Vida y Ban Médica. Esencial no puede subirlos, con Salud no lo hará. Se ve realmente en el factor el tema. Yo pienso desafiliarme luego porque al final la ISAPRE terminé pagando más. Y FONAS igual terminé en el fondo más alto, pero al menos es más conveniente. Estoy como en 120. Está fuerte. Está fuerte para en realidad lo que uno gasta. Hasta el viernes 31 de marzo las aseguradoras tenían la obligación de informar a todos sus afiliados de este incremento. Y ahora comienza un nuevo proceso. Desde este sábado las personas pueden reclamar por el aumento del precio base de sus planes de salud. La ley 21.350 permite que las ISAPREs puedan alzar cada año el precio de sus planes base. Sin embargo, también establece que la superintendencia a través de un indicador, el ICSA, pueda limitar esas alzas para que éstas no sean arbitrarias. Es importante recordar eso porque si bien cualquier afiliado puede reclamar, esta vez el alza está normada por ley. Las ISAPREs ya han cumplido con los requisitos y las obligaciones que les impuso tanto el fallo de la Corte Suprema el año pasado, como las obligaciones que le ha establecido por circular la superintendencia de salud. Yo veo, sinceramente, con pocas opciones de que la superintendencia de salud pueda acoger los reclamos y dejar sin efecto estas alzas. La misma situación es la que veo respecto a los recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones. Entonces, ¿quiénes sí o sí tienen que hacerlo? Primero revise la carta y fíjese, si su ISAPRE es de las que va a subir, el porcentaje es 2,6%, no más. Si el aumento es mayor, reclame. También si es que lleva menos de un año con ese plan y le notificaron un alza. Si no le llegó, las aseguradoras no pueden reajustarle. Aún así, hay afiliados que lo harán. La verdad es que lo hago todo el año. ¿Y lo vas a hacer este año igual? O sea, sí, hay un abogado que lo hace todo el año. Sí, si está la oportunidad, obvio. Yo ya lo he hecho. ¿Y ahora lo vas a hacer? Si existe otra segunda oportunidad, la vamos a hacer nuevamente. El reclamo lo puede hacer en la página web o en las oficinas de la Superintendencia de Salud hasta el 31 de mayo. Mismo plazo que tienen los afiliados para pronunciarse. Es decir, solicitar un nuevo plan, desafiliarse o aceptar los nuevos valores. Si no lo hace, se dará por hecho que está de acuerdo con el reajuste que comenzará a aplicarse a partir de junio.